Buenas, ahora voy a explicar cómo se hacen los logros, básicamente. En primer web... Bueno, error de textura. ¿Qué voy haciendo? Apretamos la C, nos vamos a HM, y aquí podemos saber todos los logros que se pueden hacer en este apartado de legendaria HM. Cada uno nos proporciona un bono distinto. Y generalmente se repiten, según su nivel. De los logros muy importantes, quizás podría ser el HP. Para ver cómo hacer cada logro, nos vamos a esto incógnita de aquí. Generalmente, estos primeros 5 son de bosses mundiales. Cada uno de un mapa. Por ejemplo, Justin Arsport. Por aquí. Un unguito estático. O Papineau. Es un cerdito, un jabalí de Tranquil Heal. Que ronda por esta zona. Perfecto. Y así con los demás. Y, por ejemplo, desde aquí. Voces de 0-2. Comenzando con Monimori y Herak. Limon's Thumb Mountain. Nuestro Duncan. Angor Quarry. Ya sea en 0-2 o 0-10. En 0-10 es más probable que caigan siempre. Tienen más drop. Y ya para no distraerme. Vamos a hablar de los loros. Ahora que son más importantes. Este no es tan importante. Simplemente matar monstruos raros. De todos los niveles. Por ejemplo, esto es del nivel del 1 al 30, del 1 al 30 y así. Entonces, nos llevamos por ejemplo a Limestone. Monstruos. Y estos. Como sepia. Color sepia más amarillo. Más recalcado. Son los pozos raros del loros. Apaka. Ghostbain. Granite. Entre otros. Estos logros son importantes después. Al principio no tanto. Sobre todo estos dos. 10 máquinas. Si juegan mágico. Y curen. Pero bueno. El logro básico lo pueden hacer. Sin problema. Simplemente sacar una cosa. De cada uno. Como sacamos. Recollección. ¿Qué es esto? O invocación. Perdón. Buscamos una aldea que tenga NPC. Origen. Flow. Si, mi pacto no. Niño. Bajó. Buena. ones. 호. Niño. Si, va bien zuen y anemálame. En Hermano. que está por aquí sí, este mismo este va a hacerlo venir al intermedio y también quiero venir alto aquí hay una especie de granja de este granja, ¿cierto? aquí podemos sacar esto y ahí tienen que ir buscando por ejemplo, fan, mineral del nivel del nivel entre otros bueno, ¿cómo se revisaba? con la G find town, le damos a town aparecían todos y aquí vamos buscando por ejemplo habíamos dicho que esta aldea tenía granja el botanista vamos a buscar al NPC entramos entramos en una aldea a la de Ainz Olgo qué buena referencia bueno, aquí está la NPC de Gemma que se va en unos días quizá ahí se le van comprando un BP yo por ejemplo si quisiera hacer esta no se puede una resistencia holi acá tengo el platinum me voy con cualquier alorquimista el master siempre tiene más chance de que salga pero como sandiniel bajo tiene 100% y para comprar los materiales con la I Royalty Shop consumibles consumables la TNP si consiguen como ya mencioné anteriormente ya sea jugando al TARI ir acá o comprándose al otro jugador que le haya salido aquí también pero bueno eso depende de cada uno como juegue si tiene suerte si farmea cristales le den triales con temas más triales de nivel 80 por ejemplo siendo un nivel 120 es más fácil muy fácil bueno comprando con el dinero real también qué más no 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 caer en estos cofrecitos de acá o el de acá te van a meter en el coche se forman bastante bien en un día termina sacando 40 100 en un día y donde más se saca ese droga de un kingdom va a partir de nivel 110 ya no sé se puede entrar acá hay un caballo un centaur un jinete temple arena se habla con él se mata como 5 veces en cada canal con una party hay que estar un poco armado a veces va gente y como pegan en área se terminan matando o derechamente te empiezan a buscar para matarte entonces aquí es pvp y pvp pero si lo van a encontrar una party y pueden formar tranquilo van a sacar mucho TNP haciendo los 5 canales con una party de 5 pueden farnear entre 500 hasta 700 TNP muchísimo y salen como cada dos horas los días martes, jueves, sábado y domingo creo el día suyo este video es sábado por lo que sí sale bueno queremos craftear esto para el logro por ejemplo apretamos la I consumirlo vamos buscando las secciones buscamos las secciones de minerales lastimosamente no hay un buscador pero bueno aquí está habíamos por ejemplo 10 otro más porque no alcanza plazurite siguiente me casé y habíamos crafteo y y habríamos completado una parte del logro de nubespeed hay que tener cuidado con los dremios porque hay algunos que tienen taxeo muy alto por ejemplo Ainz tiene un taxeo de un 1% o sea es un 1% más caro comprar plano en esta aldea y caster plano en esta aldea hay algunos que tienen 0% pero no tienen ni para vender npc ni para craftear entonces bueno ahí es por si están muy corto dinero pero en general son baratos los taxeo hasta 10% yo creo que es barato 5% es lo normal como ven nadie se vuelve loco con los taxeo en fin solo quería destacar eso busquemos el npc de invocación este creo si pero de nivel alto vamos a ver si están hasta hace poco en una actualización metieron que se pueden canjear cosas de de recolección con este npc así que para ser raciales es interesante estos dos son los que yo les iba a hablar por ejemplo aquí hay un npc que vende unos sindicatos y este también y además aquí están los 4 sindicatos y acá los otros 5 en total son 9 creo y el primero de acá te vende los materiales más importantes para hacer en tantos todas esas cositas así no tienen que ir a ver todo el rato cada vez que crafteen algo está muy bueno interesante bueno lo mismo con el interno de un hacha por ejemplo para el logro de hacha los compran así y tal no hay mucha dificultad ahora con el tema de los porcentajes para que no fallen los crafteos porque si fallan se rompen las cosas los jugadores suelen vender estas coronas de aquí nivel 120 o nivel 100 de por si con la escena ya le es suficiente pero a veces la gente va a querer jugar un poco más para llegárselo a lo legendario obviamente entonces generalmente van a andar por ahí y valen como 400 300 500 de euros aproximadamente estas creo que valen como 250 300 entonces con una te sube un 50% de la tasa de éxito de cualquier cosa creo que hicieron un cambio que hoy en día todo da un 50% de éxito base si no me equivoco por ejemplo a ver esto si hoy en día todo da un 50% de éxito base eso está muy bien para que prácticamente no se pueda fallar nada más un FF es un 60 y si es una corona se pasarían por un 10% pero es lo mismo es válido igual está muy bueno el cambio bueno esto lo puedo botar, ya no lo voy a botar y así básicamente se van haciendo los logros lo mismo con los de resistencia elementales, comprar los dp en una aldea Cloth NPC, Heavy NPC, no sé, Heavy Armor, Cloth Armor, Light Armor, etcétera el de resistencia elementales del Cloth Armor el de Light Armor, la Mura Ligera que es de las clases naranjas generalmente y las clases verdes excepto el Blademaster Blademaster UAC, Heavy Armor el de acá, este de aquí que más de los logros les puedo mencionar el de los logros más bueno, el de los logros de anillo y collar es importantísimo hacerlo más adelante sobre todo el de anillos y después el de collares el del armas también, sobre todo la que más usen, por ejemplo el hacha hasta el 90 es lo posible está más abajito el logro aquí está hasta el nivel 1 al 80 obviamente cuando hagan un logro de nivel anterior se les va a quedar avanzado hasta el nivel 65 más o menos como hasta por aquí y después van a quedar hasta estos de aquí nomás que serían como 6 así que es bastante fácil y luego acá es más de lo mismo llegar al 90 son 5 fases por así decirlo para cada logro de arma hacha nivel 90 hacha nivel 80 hacha nivel 65 hacha nivel 40 y hacha nivel 20 creo que era así mmm bueno hay unos logros que son muy complicados de hacer como por ejemplo, bueno, aparte del HP los logros de encanto este es el último logro que se puede aspirar a ser un jugador y este logro lo que hace es que al hacerlos todos cada cual cualquier tipo de ataque ya sea básico o habilidad va a tener 1% a ser ya sea un triple hit o un doble hit lo de nivel más bajo es siempre más daño que bienvenido pero la verdad es que este logro es carísimo de hacer y es muy 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 difícil de hacer así que lo más probable es que el 90% de las personas que vean esto o que ya sepan nunca lo hagan porque es una pérdida de tiempo a menos que ya tengas muy avanzado en el juego tengas tiempo ya tengas tus cosas etcétera eso quería ver como ponerle la advertencia con este logro porque es un asco completarlo de verdad y más que nada eso sería sobre los logros creo que no se me queda nada más ah, cierto hay algunas cosas que se piden hacer en diferentes lugares por ejemplo el logro de invocación que era el de Intelligency Wiz no, el de Luke, perdón el logro de invocación era el que da Luke con este NPC por ejemplo yo le compré un un Agustión aquí y lo invoco acá, por ejemplo hay una probabilidad que me salgan los que son más raros al matarlos me sale la clase naranja es lo segundo más raro, por ejemplo y aquí me daría el logro por por realizar cierta cosa el logro aquí en pantalla van a ser los de granja y los de minas es un poco diferente la aldea no tiene granja ni mina pero al tiro le muestro para hacer todo lo que tiene que ver con con pociones y con gemas se hacen con este NPC el alquimista para hacer cosas de crafteo como armas armaduras este NPC la fundición a ver, nivel 12 magic pool offline por ejemplo bueno acá tienen piscina por ejemplo aquí se hacen los encantos los collares y los anillos con este NPC por ejemplo aquí estos son encantos de nivel 13, 14, 15 o sea los de nivel altísimo así que estos no se hacen aquí hay un 80 y 90 ahí tienen que ir buscando ahora harían con el NPC como si fuera la fundición o la alquimista y lo harían ahora voy a buscar una mina acá hay una mina no es de nivel 12 pero debe haber una por ahí busquémosle al tiro que onda esta buggeada esto en toda la aldea sonido no es cierto a lo mejor nunca nadie la subió bueno acá hay una granja y mina perfecto y encima el alquimista el celestial es muy difícil nunca hay NPC de nivel alto por ejemplo el 90 para el logro de nivel más alto creo que sirve y aquí estos planos cuando se compran se pueden ir con el master el novice y el farmer las minas y granjas en este caso esta es una granja tienen 3 NPC pero tienen siempre este va a ser aquí no te da ningún efecto pero el master hace lo mismo reduce la posibilidad que falle al hacer un plano de granja es como que le das un contrato y puedes poner hasta 10 va a aparecer una barrita aquí y pasa ciertos minutos 15 30 minutos no sé los van a poder reclamar desde cualquier parte del mapa y les van a salir materiales dependiendo de su rareza los más comunes blanco poco comunes verdes raros los naranjos y legendarios son muy raros los dorados para ir haciendo los logros obviamente algunos piden dorado y naranjo y este no te reduce la posibilidad de fallar simplemente para si te sale el dorado o lo que estés buscando te va a salir más 2 de lo que sea más todo de todo los contratos también pueden fallar a veces es como uno entre bueno no sé la posibilidad pero pueden fallar a veces y no te dan darte nada en cualquiera de las tres pueden fallar no te dice el porcentaje base simplemente dice que van a fallar menos entonces si ocupan muchos dorados le dan a este en cambio si ocupan muchos de un material normal o simplemente voy a hacer un logro básico perfectamente con este y ya está ahí ven ustedes lo mismo con la mina me tiró a su tiro los tres NPC y aquí está el de contratos a nivel alto tienen que buscar el nivel bajo creo que no se me está yendo nada con los logros, ¿cierto? hacer el logro de escudo más adelante siempre viene bien tener el máximo bloqueo posible el 50% al tener un escudo si lo bloqueo y el logro de parry es poder hacer capas ese logro es bastante complicado hacer al principio así que igual no es tan necesario porque es para jugar pvp más que más no se tropen por el logro y esos serían básicamente los logros de logro legendario